Trajimos un BT150 en la marca Valtra y trajimos un tractor Hanomac, una línea un poquito más económica. Trajimos también algo en línea Yomel, para mostrar un poco de todo lo que trabajamos. Bien, han estado participando en la reactiva, donde hubo importantes lanzamientos a la línea de pulverizadoras de Valtra. ¿Cómo notan la recepción por parte de productores respecto a todas estas nuevas opciones, digamos, dentro de lo que es maquinaria y tecnología? Sí, estuvimos participando de Agroactiva. La verdad que un evento importante, interesante, muchísima gente. Y la verdad que la participación de la gente para con nosotros, con todo lo que es la parte tecnológica que está implementando Valtra, bastante, muy bien, muy bien realmente. Más con pulverizadoras, con los tractores, los Series S, muchísimas consultas, por suerte. Mayormente las consultas que estamos teniendo es para saber dónde están parados los productores hoy en día. También, bueno, se entiende de que hubo tres campañas que no fueron buenas y ahora una campaña que más o menos les rindió. No fue lo que se esperaba, pero rindió. Y, bueno, consultas hay, pero bueno, es como que se sigue especulando un poco también con el tema de Brasil, las inundaciones y el precio de la soja, precio dólar. Es como que estamos todos muy fluctuantes y, bueno, es como que están especulando a ver cómo se va a reacomodar un poco la economía también del país. Raúl, gracias. Maestro, datos. ¡Gracias!